Ceremonia de reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial 2021 Con el fin de estimular la participación de las empresas en el ámbito de lo social y reafirmar su compromiso para lograr un país más justo, equitativo y próspero, el Centro Mexicano para la Filantropía creó en 1995 un proyecto llamado Filantropía Empresarial que dos años después se transformaría en el Programa de Responsabilidad Social Empresarial. A partir de entonces, el CEMEFI comenzó a buscar la mejor manera de incorporar al sector lucrativo en sus programas de promoción, entendiendo que la empresa es un ciudadano corporativo, sujeto de derechos y también de obligaciones frente al resto de la sociedad. La primera herramienta que se desarrolló, con el acompañamiento de líderes empresariales y un grupo de compañías visionarias que se sumaron desde el principio a esta iniciativa, fue el reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial. Se trata de un mecanismo concebido para que las empresas que operan en México adoptaran de manera voluntaria una nueva cultura de negocios basada en la gestión socialmente responsable e hicieran de ella un compromiso público, todo esto bajo el concepto de competitividad que es parte fundamental de la lógica corporativa. El reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial tiene como propósito identificar, reconocer públicamente y difundir experiencias ejemplares que contribuyen a la sustentabilidad social, económica y ambiental de la empresa, así como inspirar a otras compañías para que adopten y desarrollen estrategias similares para fortalecer la cultura de la responsabilidad social empresarial. Esta herramienta de promoción distingue a las firmas que implementan iniciativas y programas creados para mejorar un proceso, para propiciar el cambio en su cultura organizacional y para implantar de manera transversal la responsabilidad social empresarial. Son proyectos que atienden las expectativas de los diferentes grupos de relación de la empresa y son congruentes con las políticas de la compañía para cada uno de ellos. Además, se caracterizan porque sus resultados son mensurables, innovadores, sostenibles y replicables. Las empresas pueden postular iniciativas en las siguientes categorías. Alianzas intersectoriales o entre empresas. Anticorrupción. Calidad de vida en la empresa. Cuidado y preservación del medio ambiente. Ética empresarial. Promoción del consumo responsable. Vinculación con la comunidad. Y voluntariado corporativo. El reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial fue un proyecto pionero en México y su implementación sirvió para diseñar el distintivo Empresa Socialmente Responsable. A partir de 2008, se empezó a reconocer también a compañías del resto de Latinoamérica, en alianza con Forum Empresa y con el apoyo de los organismos nacionales que forman parte de esa red. El éxito de este proyecto no sería posible sin la participación de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México, Aliarse, y los aliados regionales del CEMEFI en México. Desde la creación del reconocimiento, se han recibido alrededor de mil prácticas provenientes de 17 países. Incluso, su modelo ha sido adoptado en Uruguay, donde es entregado por la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible, DERES. El reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial es una contribución del CEMEFI, sus aliados y las empresas que han participado en él a lo largo de los años para construir una mejor sociedad en México y Latinoamérica con el impulso del sector privado. Gracias por ver el video.